La Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz, ORECA, cuenta con una previsión del 81% de ocupación hotelera para el fin de semana del 29 y 30 de abril, con motivo de la celebración del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez. Esta previsión supone casi 30 puntos más que los datos reales que se registraron en el pasado año con motivo del Gran Premio, donde la ocupación media final fue del 54%. Según los datos de ORECA, Sanlúcar de Barrameda, con el 100% de las plazas ocupadas, es el municipio con mayor ocupación, seguido de Arcos, con el 98%. Por su parte, Jerez supera el 96% de ocupación en la previsión de ocupación por parte de los empresarios de hostelería. Igualmente, Rota, situado también en la costa noroeste, cuenta con una previsión de más del 96%, mientras que Cádiz Capital supera el 89%, el puerto casi el 86% y Conil supera el 91% de previsión de ocupación hotelera.